Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llana Que arde en el fondo De mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios Por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca No habrá quien desnude mi boca Como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima Entre la llovizna Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar Llenar poco a poco El silencio Con tu abecedario Y cuando me calle por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides 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 Y me rompa mil pedazos Y me rompa mil pedazos Me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides 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 Dando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Tengo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será No tengo que esperarte siete vidas más Quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, si esta mi fortuna es ese mi castigo Si esta mi vida, sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Sin poder tocar, ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así Por amarte así, voy caminando en esta cuerda floja Por atrás de tu huella convertida en sombra Eso del amor que me dejas un día Dando los segundos que he pasado por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Sabiendo estar despierto por hacerte mía Será, será, será como tú quieras pero así será No tengo que esperarte siete vidas más Quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, si esta mi fortuna es ese mi castigo Si esta mi vida, sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Sin poder tocar, no le deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así Por amarte así, por amarte así ¡Arriba! ¡Arriba! Por amarte así, si esta mi fortuna es ese mi castigo Pero que tan como acaso está prohibido Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla ¡Arriba! 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 Por amarte así, por amarte así, por amarte así Por amarte... ¡Arriba! Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿De quién piensas que ibas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que ibas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Yo no soy aquel Yo no soy aquel Que tú te imaginabas Yo no soy aquel Que el mundo te ofreció En el que tú En el que tú Piegamente confiabas El hombre de tus sueños Ese no soy yo Cuántos cosas Una vez te prometí Mentiroso Pero es que te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Y de eso Yo no soy aquel que tú te imaginas Yo no soy aquel Yo no soy aquel Que el mundo te ofreció En el que tú Ciegamente confiabas Ciegamente confiabas Mentiroso Mentiroso Porque sé que te he cambiado Para estar aquí a tu lado Cuántas cosas una vez te prometí Mentiroso Pero es que te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Y de eso Sí que nunca te mentí Ay mentiroso Ay mentiroso Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Rosarme en tus labios Y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza El baño que te baña La toalla que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Tu edredón de cena Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol Que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre Entrega una mujer Y más allá de ese cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno No tengo la fija De mañana a tarde A noche no hago dieta Este amor que alimenta Mi fantasía Es mi tiempo Es mi sueño Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume Mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Solo el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida En su vida Que emoción todo, ¿no? Mirándote a los ojos Coraría Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo La que me fue Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que sienta bien ese vestido en luis Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo No sé por qué 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 te tengo, empiezo a asustarme de nuevo, sin embargo lo guardo en silencio, voy a dejar que pase el tiempo, empiezo a creer que te quiero, y ya empiezo a soñar con tus besos, sin embargo no voy a decirlo, hasta que tú sientas lo mismo, porque tengo miedo, miedo de quererte, y que no quieras volver a verme, por eso dime que me quieres, o dime que ya no lo sienten, que ya no corre por tus venas el calor que siento al verte, no lo intentes, sé que me mientes. Empiezo a notar que te pierdo, empiezo ya a echarte de menos, acaso te miento no es cierto, que se va apagando lo nuestro, ya dirás que eso es mentira, que soy el único en tu vida, que sigo notando perdida. Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sienten, aquel amor que me abrazaba, ya no quema, solo es fuerte, no lo intentes, sé que me mientes. Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sienten, aquel amor que me abrazaba, ya no quema, solo es fuerte, no lo intentes, ese como un ambiente. Ya no tengo miedo Gracias por ver el video 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 Y Quiere Sabes Y ahora Y 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 Quédate aquí, yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí y todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Te convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Hacte mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí, todo es silencio Quedaron las huellas de nuestro amor No Sueño que te abraza una vez más Me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío No Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Hacte mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire Me acaricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Oh no, le entregaste a otro el corazón Yo te di Te di mi sonrisa Mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor Te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui Te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor, mi humilde rincón Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Mi vida y mi libertad Mi libertad y un poco de amor Lo poco que fui, mi amor Lo poco que fui Y tú quieras Deseas feliz Te olvidas De lo que fui De lo que fui Y yo en mi ventana veré La mañana vestirse de gris Y tú Te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Y yo en mi ventana veré La mañana vestirse de gris Yo te di La luz de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de hiel Mi respiración La luz de mi amanecer Mi Cuatro de mi amanecer Mi leña y mi hogar El canto de mi borrío Y un poco de pan Y tú Te vas Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Gracias 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 Nuestro hijo se reunió como una paloma en su vestido amigo Esta noche quiero grande para entrar en calor que el cielo se arreciendo yo tengo frío Esta noche quiero grande que se apaga mi danar que el cielo fuego en mí 就 lo que yo soy no sé así que la vida es la sendida no sé que no sé en horario que es que me Para entrar en calor, que el invierno está reciendo, me muero, me muero, me muero, me muero, sin su amor, y no, que no ocurre el tiempo. Por favor mira el alcohol, vamos a brindar con Brandi, por favor amigo. Brandi, 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 Brand No solamente yo, todos te damos las gracias. Gracias, nena. Gracias, siempre. Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de unir, porque a dónde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti? Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Dice mío. Dice mío, tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. De rodillas te ruego, no me dejes así. Te ruego, no me dejes así. ¿Por qué más querías que de pronto me siento perdido, en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu dester? El amor de mi vida Sigue siendo tú El amor de mi vida 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 El amor de mi vida